Recuperación definitiva del ingenio La Esperanza y de toda la región de San Pedro. Con la decisión para afrontar las acciones que ningún otro gobierno pudo ejecutar. Con la esperanza de superar el pasado y encarar el presente con un optimismo cierto y renovado. Con la convicción de que cumpliremos el plan estratégico trazado. Con fuerza, optimismo y ganas trabajemos entre todos. Gobierno de Jujuy.